Consejos para una escritora de ocho años, o lo que es lo mismo, consejos para una inventora de historias o un inventor de historias, un escritor de ocho años, los escriban o solo los cuente. Hay que escribir, hay que contar como si nadie te creyera. Hay que hacerlo como si todos te creyeran cada línea. Hay que escribir como si en cada detalle fuera tu vida, es muy importante. Hay que hacerlo como si eso que cuentan no fuera tan especial para ustedes, lo cuentan así como al pasar casualmente. Hay que escribir como si conocieras cada detalle de la historia. Hay que hacerlo como si solo supieran unas puntas, así, pero no la totalidad de los hechos. Ni siquiera están seguros que eso que saben sea lo más importante. Hay que escribir como si cada hecho de tu historia dependiera de tu sola voluntad. Todo en tu historia te hace caso. Hay que escribir, hay que contar como si los personajes y los hechos se revelaran a tu voluntad o estuvieran fuera de tu alcance. Los personajes no te hacen caso, son unos desobedientes. Hay que escribir como vos misma, como tú mismo, contando una crónica muy apegada a tus días, a tu vida. Hay que hacerlo como si fueras otra persona, y luego otra persona, y luego otra. Inventarte máscaras, personajes que son los que escriben o los que cuentan o viven las aventuras. Y así tomar distancia de tu propia vida. Siempre confíen en el lector. No tanto como para no ser claros, pero sí como para no ser obvios o pedagógicos. Que es así como para no sonar como un maestrito, un mal maestrito. Que es cuando sentimos que alguien así se pone muy en... Uy, nos está tratando como unos nenitos que no entendemos nada. Es mejor confiar siempre en el lector, confiar siempre en quien oye nuestra historia. Es una persona inteligente y que ya lleva muchas historias oídas, muchísimas. Quien nos oye lleva más historias oídas o leídas que nosotros historias contadas, muchas más. Es decir, que siempre quien nos oye es un espectador mucho más entrenado que nosotros como narradores. No escribas para deslumbrar a otros. No cuentes historias para que hagan así. No escribas a otros que escriben así como a un club de quién sabe quién. ¿No? Como cuando se hace para los especialistas. Como si escribir deslumbrándolos te fuera a conseguir una entrada a ese club exclusivo de los que más saben de tal cosa. Cuando pretendemos deslumbrar a una autoridad, escribimos menos o peor. O no con la mejor parte de nosotros. Dicho de otra manera, escribimos mejor cuando imaginamos que nos leerá alguien. Alguien que apreciamos y que nos aprecia. No como si estuviéramos rindiendo un examen. O como si quisiéramos así llamar la atención. No. Alguien que apreciamos y nos aprecia. Seguro que ahí tu narrador va a ser más cómodo. Podés escribir con una línea de tiempo que avanza de a minutos. Paulatinamente. O de a horas. O de a días. O de a semanas. O podés escribir con enormes saltos temporales. El día después. Diez años después. Cuatro siglos después. Paulatino o grandes saltos temporales. Producen distintos efectos. Hacer reír o sorprender al lector. Que sienta lo mismo que tu personaje. Que lo viva ahí mismo. Que avance la historia y le dé intriga. Y además no hace falta contar todo. A veces ser muy detallista. Hace que tu lector adentro suyo diga. Sí, sí, ya sé. Adelante, adelante. ¿Cómo desarrollar? El desarrollo es como un zoom. ¿Qué tan cerquita queremos ver a una acción? O cuántas acciones ponemos en el medio. Que es un truco muy divertido. Pensá que vos querías hacerte amiga de alguien. Piensa en que quieren hacerse amigo de alguien. Y se les ocurrió escribirle una linda carta de papel. Como antes. Con dibujitos. Pero los colores los tiró, los aventó, los perdió tu hermanito menor. Debajo de un sillón. Y el sillón es pesado. ¿Cómo podemos mover ese sillón? Mira, empezaste buscando una amiga y llegaste a cómo mover un sillón. En dos pasos. Esto porque cada meta tiene un medio para lograrla. Pero si a ese medio no lo tenés. ¡Oh no! Ese medio pasa a ser tu nueva meta. Otro ejemplo. Quiero ir a la India. Y voy a escribir una historia para ir a la India. Pero la quiero desarrollar. Bueno, el medio es el avión. Pero tengo que conseguir un pasaje. Ese pasa a ser, entonces, el nuevo tema. Para ir en avión. Ahora es la meta. Pero tengo que tener dinero. Que era el medio. Para conseguir el pasaje. Que ahora es la meta. Entonces, ¿qué hago para conseguir? Bueno, voy a conseguir un trabajo. Y ahora conseguir un trabajo pasó a ser mi nueva meta. Y así vas desarrollando. Pero trabajo no consigo. ¡Ah! Pero tengo una amiga que tiene un papá que me puede ayudar. ¡Uh! Pero nunca le pedí un favor a esa amiga. Creo que le tendría que volver a saludar a esa amiga. La voy a llamar por teléfono. Y ahora estás llamando por teléfono a una amiga. Y lo que quería hacer era ir a la India. ¿Ves cómo vas poniendo pasos intermedio? Y así se va haciendo un desarrollo que le agrega volumen, intensidad a tu historia. Y bueno, y hace que se parezca mucho a la vida, ¿no? Y seguramente van a encontrar ustedes sus propios trucos o secretos. No dejen de contármelo. Saludos y mucha suerte.